Este es el gol en el cual está Noxay Ramírez y Bateón toma el rebote de Marchesin y mete el primer gol. Y este es un golazo impresionante. Mirá lo primero que hace, le devuelven ahí para que quede solo y la definición es excelente porque le levanta la pelota al arquero y lo alude.